Hola, buenas noches, mis amores. Que paséis una buena noche con Amarra Taro. Que paséis una buena noche, que seáis muy felices, que dormáis y que se proteja a los angelitos, que se dé alegría y fuerza para luchar un día más y que levantéis con mucha fuerza y que seáis felices esta noche. Vuestros seres queridos, se os proteja, se os dé luz y alegría en estos momentos que estamos pasando y esperemos que sea ahí, que yo deseo Amarra Taro con mucha alusión esta noche. Protegeos, que yo seré.